qué onda banda sean bienvenidos a un vídeo más del canal el día de hoy hablaremos sobre la polémica del momento y se trata de carely ruiz y el rapero ángel quesada de la santa fe clan pues bueno el día de ayer el rapero tuvo un evento y ha estado circulando un vídeo donde aparece la influencer carely ruiz y bien estando en el escenario se agarran a besos bien si no has visto el vídeo aquí te lo dejo y 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 bueno, después de todo esto, la exnovia del rapero Ángel Quezada transmitió en vivo y habló un poco del tema del beso de Santa Fe Clan y Kareli Ruiz. Pero bueno, después de todo esto, en sus redes sociales, la influencer Kareli Ruiz afirmó y confirmó que no tiene ninguna relación sentimental con el rapero de la Santa Fe Clan. Y bueno, esto fue lo que puso. Bueno banda, hasta aquí quedó el video de hoy. Espero les haya gustado. Si es así, por favor dale like, comenta, comparte. Y bueno, si no te has suscrito, te invito a que te suscribas. Bien, de mi parte es todo. Nos vemos en la próxima. Saludos. Chau.